Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, ponerte de frente y de sonreír Nadero, el camarógrafo, estamos en el local del Pana Ati ¿Cómo se llama el local? Almashi Vengan almashi, su mirador Pepa, es el mirador, una vista espectacular Donde estoy, en la parroquia San Lucas, en los lugares, en el emprendimiento del Pana Ati Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte Acá estamos en el nomashi, nomashi con unidad de langa, un mirador Chéver, si quiere una cena romántica, no dude en buscarse una novia primerito Tenemos sanguero Saluda Saluda Disfruto mirarte cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto, un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te vayaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia y tu locura es mi ciencia Oh, oh, oh 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.